Y sí, vamos a estar hablando de esto, porque los medios de comunicación convencionales, subordinados a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, no dicen nada de esto. Se quedaron acostumbrados a obedecer y callar, como era antes. Entonces, ¿dónde vamos a estarle informando al pueblo sobre la consulta aquí? Entonces, opté, a ver, va la consulta, yo ya fijé mi postura. Lo que creo que combina el país, dejo al pueblo en libertad que decida y al mismo tiempo estos conservadores corruptos, hipócritas, no van a poder decir nada, como están ahora, calladitos. A mí me gustaría que abrieran mesas de análisis, de reflexión, en Televisa, en Azteca, en Imagen, en Reforma, en El Universal, en El Financiero, en Milenio, en Proceso, don Carmen Aristegui, sobre este asunto. Es un buen tema.